Yo soy el triste Que canta por no llorar Pues la mujer A mí me va a abandonar Yo soy el triste Que se queda y no te vas Yo soy el triste Que canta por no llorar Me quedaré Tomados con el recuerdo De que te quise ingrata y cruel mujer Y ahora estoy triste Pues todo se echó a perder Ay vida mía Cuando me volte Música Ya le va mis tontos Raúl Viera Que Dios lo tenga en su santa gloria Mi trampa Música Como te quiero También te puedo olvidar Música Pero el recuerdo Música Jamás se va a olvidar Yo soy el triste Música Que se queda y no se va Música Yo soy el triste Que canta por no llorar Música 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 Gracias.